Las chicas pueden pedirle trabajo, pueden conocerlo y encontrar más. Buena idea, Shaggy. Esto no es lo que tenía en mente. ¿Por qué Scooby y yo estamos vestidos como chicas cuando Vilma y Daphne pueden hacer este trabajo? ¿Se verían mejor? ¡Sí! ¡Mi falda está muy apretada! ¿Por qué Vilma y yo nos negamos? Bonsoir. Mis amigos y yo queremos su mejor mesa. Ah, pero primero necesitamos ver su carta de vinos. ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Wii, wii, 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 wii! Tenemos suficiente ropa para todos. ¿Eso involucra usar falda y lápiz labial? No. Genial. Pero Scooby lo usaré. ¡No es justo! ¡Hola! Somos un par de indefensas, bellas y ricas mujeres. ¡Sí! Somos locamente ricas. ¡Y somos solteritas! ¡Y tan solitas! Ese galán de la carretera no podrá resistirse a ser atraído por bellas y ricas mujeres a un lado del camino. Sí, bueno, será mejor que veas más de cerca a tus bellas mujeres. ¡Sí! ¡Estas medias me dan comezón! ¡No, no, 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 en serio! ¡Misterio! Pero si el Obliteru... No recuerdo su nombre. La destruyó falsamente y la escondió aquí. Para traerlos a una trampa. ¡Oh, cierto! ¡Eso! ¡Caracoles! ¡No sé dónde puede guardar esas armas! ¡Su vestimenta no tiene bolsillos! Yo veo. Necesitamos identidad de grupo. ¡Un nombre! Sugiero que honremos a quienes vinieron antes que nosotros. ¡Misterio C.C.A.! ¿Y qué va con un nuevo nombre? ¡Nuevos uniformes! ¡Oh, cielos, Fred! Son sencillamente únicos. Gracias. También estoy orgulloso de ellos. Pónganse los amigos. Debemos capturar a los humungonautas. Peluca. Shaggy, ¿estás seguro que es buena idea? ¡Scooby-Doo! Iremos a la fiesta privada al yate de un rico shake. Y estos son los mejores disfraces que hay. Como que necesito ir al baño. Mi buen amigo. ¡Wi-Wi! ¡Oh, sí! ¡Yo también! ¡Wi-Wi! ¡Wi-Wi! Estoy bien. Yo fui antes de venir. ¡Oh, sí! Baño, cierto. ¡Wi-Wi! ¡Yo también! ¡Wi-Wi! ¡Wi-Wi! ¡Qué fastidio! Está al final del pasillo. ¡Wi-Wi! ¡Wi-Wi-Wi! ¡Wi-Wi-Wi! ¡Oh! 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 ¡Qué susto! ¡Son unos nerds! No lo entiendo. ¿Por qué vestirse de monstruos? Lo hacemos para relajarnos. Nuestro trabajo es muy estresante. Así que intentamos disfrazarnos de personas alternativas. También nos gusta cómo se siente el terciopelo en nuestra piel. Algunas veces, cuando eres nerd y la gente lo sabe, mejor usas máscara. ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡2, 3, 4! ¡Puesan! ¡Escuchen! ¡Ansilio! ¡Oh! ¡We do! ¡We do! ¡We do! ¡We do! ¡Debemos detener a los zombies! ¡Porque quieren adueñarse del mundo!